hola te doy la más cordial bienvenida a mi canal esperando que te encuentres muy bien el día de hoy te traigo el tutorial paso a paso de este sable este es un conjunto con un vídeo anterior que había hecho acerca del conjunto de baby yoda pues éste va incluido ahí y pues te quise traer el vídeo del paso a paso para que tú lo puedas realizar también y pues espero que te guste y sin nada más que agregar comencemos bien para este proyecto voy a estar utilizando un hilo color negro este lo voy a usar doble porque es un poco doble o triple no lo sé porque es un poco más delgado voy a estar utilizando este color gris y este color verde que es exactamente igual del mismo color que el gorrito de baby yoda que hice en el vídeo anterior y pues estos serían los materiales voy a estar utilizando una aguja número 30 y por supuesto un marcador de puntos como he dicho en otros vídeos anteriores yo utilizo esta clase de ganchitos ya que no me gusta que los marcadores normales así como éste me dejan un orificio muy grande en el tejido y la verdad que no me gusta prefiero que éste que es bien delgadito y no me deja marca que puse el marcador y pues tu aguja la nena por supuesto esas son las materiales que vas a estar utilizando para este proyecto bien te voy a decir este tipo este tipo bueno este material es 100% acrílico pero lo puedes hacer en cualquiera o cualquier clase de material si tu lana es muy delgada y quieres hacerlo muy grande un poco más grande más grueso te recomiendo hacerlo de la siguiente manera vas a hacer una ese vas a agarrar aquí y aquí vas a hacer tu nudo de inicio aquí vas a jalar tu hilo entonces así ya se convierten en tres hilos bien pero como yo no voy a empezar con nudo de inicio sino con anillo mágico lo deshago esto era sólo para empezar a a jalar cuando ya se te termine vuelves a jalar acá y ya vuelves a tener tus tres hilos eso es lo único que vas a hacer cuando necesites un hilo un poco más grueso y tu hilo es muy delgado bien vamos a comenzar con un anillo mágico dentro de nuestro anillo mágico voy a estar realizando 6 puntos bajos 1 2 3 4 5 y 6 voy a cerrar mi anillo mágico y estas vueltas yo las voy a estar trabajando en punto de espiral por eso es la necesidad de tener un marcador de puntos bien espero que puedas guiarte con mi voz ya que el hilo negro cuesta un poco que se vea en la cámara y créeme también cuando lo estás tejiendo también cuesta un poco bien vamos a hacer en esta vuelta número 2 lo que son puntos bajos todo alrededor aún en aumento o sea serían dos puntos bajos en cada punto de la vuelta anterior eso es lo que vas a estar realizando en esta vuelta dos puntos bajos en cada punto serían seis aumentos bien acá yo ya he terminado mi vuelta y voy a realizar lo siguiente que sería un punto alto y un aumento recuerda siempre poner tu marcador en el primer punto y te vas a ir realizando esta secuencia un punto alto un punto bajo perdón y un aumento te vas a ir trabajando un punto a un punto bajo un momento un punto bajo un aumento hasta que llegues a finalizar aquí en el marcador bien aquí yo he terminado pero déjame comentarte que vamos a realizar lo que son dos vueltas bien he terminado ya acá mi tercera vuelta y voy a empezar a realizar lo que es la cuarta solo voy a jalar acá para poder hacerlo triple vamos a realizar lo que es un dos puntos bajos y un aumento eso es lo que vas a estar realizando en esta vuelta recuerda siempre poner tu marcador en el primer punto vas a estar realizando lo que es dos puntos bajos y un aumento continuo así hasta terminar esta vuelta bien he terminado ya acá mi vuelta y a continuación lo que voy a hacer es empezar la vuelta número 5 voy a estar realizando lo que son puntos bajos todo alrededor de esta vuelta vamos a trabajar lo que es un total de tres vueltas de puntos bajos sería la vuelta número 5 6 y 7 serían tres vueltas de puntos bajos continúa así realizando todas estas vueltas de estas tres vueltas y cuando ya los tenga listas sigo contigo bien acá yo ya voy terminando con mi último punto pero este último punto no lo voy a cerrar porque voy a hacer cambio de color con este color gris voy a realizar acá mi nudo de inicio y voy a realizar mi cambio de color bien y con este color gris voy a comenzar a realizar un total de ocho vueltas sería de la número 8 a la número 15 vas a estar realizando ocho vueltas de color gris muy bien aquí yo ya voy terminando mi último punto y si mi punto de inicio del color negro antes de cerrarlo voy a meter ese punto de inicio para volver a hacer un cambio de color bien voy a volver a empezar a realizar con el color negro otra cosa yo ya empecé a rellenar tú tienes que empezar a rellenar conforme vayas trabajando y vamos a comenzar a realizar puntos bajos alrededor con el color negro vamos a realizar dos vueltas de color negro sería la vuelta número 16 y la vuelta número 17 continúa así y yo avanzaré también para que sigamos avanzando y te diré después que haremos bien he llegado ya en la en el último punto vuelvo a realizar acá mi nudo inicio en el color verde y voy a hacer mi cambio de color bien ya tendiéndolo por acá voy a comenzar a realizar de nuevo con mi color verde puntos bajos y se me traba acá vamos a empezar a realizar puntos bajos alrededor y vamos a hacer un total de 23 vueltas o sea que estamos en la vuelta número 18 y vamos a llegar a la vuelta número 40 que sería un total de 23 vueltas de puntos sobre cada punto recuerda de rellenar mientras vayas trabajando bien he terminado hice 10 vueltas más o sea que de la que habíamos quedado la vuelta 40 y sea hasta la vuelta 50 pero esto dependerá del tamaño de largo que tú deseas para el sable pues yo lo voy a dejar hasta allá hasta aquí pero si tú quieres hacerlo un poco más grande puedes realizarlo bien lo que vamos a realizar a continuación serán dos puntos bajos 1 2 2 puntos bajos 2 puntos bajos y una disminución y eso lo que vas a estar realizando en esta vuelta 2 puntos bajos y una disminución hasta llegar al marcador bien acá yo ya he terminado bien acá yo ya he terminado y voy a realizar lo que es un punto bajo y una disminución y una disminución en la siguiente vuelta y esto lo que vas a estar realizando por toda esta vuelta un punto bajo y una disminución continúa así hasta llegar al marcador bien aquí ya he terminado mi vuelta y lo que voy a realizar será que voy a a jalar y lo voy a cortar y voy a estar ennebrando esto en la aguja y voy a estar pasando mi aguja en la parte delantera de mi punto de esta manera porque ya voy a cerrar si aún le hace falta un poco de relleno puedes realizarlo en este momento antes de cerrarlo por completo y bien continuamos por los 12 puntos que nos han quedado al final solo agarrando la hebra delantera vamos a ir por todos los puntos que nos han quedado acá bien este es mi último punto el número 12 y ahora voy a jalar y así queda ya completamente cerrado voy a meter acá mi aguja y así nos queda ya cerrado el sable voy a meter por acá y voy a tratar de llevármelo hasta abajo para que quede seguro y no se vaya a abrir voy a realizar por aquí en una pestañita un nudo y luego lo voy a esconder ahora sí voy a cortar y listo acomodo mi tejido vamos a realizar lo que es la redita roja de por acá bien yo tengo acá lo que es mi hilo rojo voy a realizar un anillo mágico y dentro de mi anillo mágico voy a estar realizando 8 puntos bajos 1 1 2 3 4 5 6 7 y 8 voy a cerrar acá mi anillo mágico lo más posible y voy a realizar un punto deslizado en nuestro primer punto una cadena y voy a cortar ya mi hilo y listo ya tengo mi botón que lo voy a pegar acá tú también lo puedes pegar acá ya sea cocido o pegado como tú gustes y bien así he terminado ya lo que es este sable este es un conjunto que lo puedes ver en el video anterior que subí y pues se agregaba lo que es el sable y la verdad es que está muy bonito y muy fácil de realizar y espero que te haya gustado este tutorial y si fue así pues dale like y comparte no olvides de suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas de ninguno de los videos que estoy por subir en estos días agradezco mucho que hayas estado por acá y espero verte en un próximo video hasta pronto